Ok mi gente, muy buenos días, vamos para el surf report para hoy 26 de diciembre, lunes 26 de diciembre del 2022 Las olas no paran en Puerto Rico, 4.9 a 15 segundos, fuerza del noroeste 5.6 a 15 segundos, 4.9 a 17 segundos 4.9 a 11 segundos, aquí vimos una leve baja, lo que sí es que ya podemos ver que la fuerza del norte ya no es la que está influenciando Quiere decir que las olas van a ir bajando rápidamente, una vez que ya hemos perdido esa fuerza del norte Rápidamente se va a sentir una disminución en el oleaje, a pesar de que todavía hay fuerte oleaje En este momento, durante el día de hoy y ya los próximos días podremos ir viendo como disminuye el oleaje Sencillamente hoy el mejor de los días, básicamente para mortales, nada de bravitos Vientos del sur, sureste, soplando toda la noche Este sureste, este sureste hoy, condiciones increíbles a lo largo de toda la costa norte de Puerto Rico Y es un buen día para ser surfer Y para ir a surfear Todo lo que es la costa noroeste también Rincón María Quizás Doms A los que les gusta forzar De seguro Indicators Middles En Isabela Manatí Los tubos Margara Etcétera, etcétera Todavía A mí pensar Un poquito grande para Jogo Aviones Hallows Y todas esas playas Etcétera, etcétera Muy grande todavía Para los Groms Podrían chequear El Cheraton Y el único Habría que Darle una miradita Todavía debe estar bastante fuerte el oleaje Pero Podría Se podría forzar Hay que verlo Y según tus Habilidades Y tu condición física Podría intentarlo Vamos a ver lo que está pasando En el sur del país Ayer hubo un pequeño Aumento en el oleaje En el sur Vamos a ver hoy Cómo amanecer Las condiciones Todavía oleaje En el sur Según nos indica La boya 42085 4.3 a 7 segundos Que es de mis lecturas favoritas Por allá abajo 4.6 a 6 segundos 4.6 a 7 segundos Fuerza del este Sur Quiere decir que Optiman Las condiciones Para todos Esos Groms De seguro En Inches Podrán encontrar Una ola Para pasar el día De Pues de Navidad Hoy un día Donde mucha gente Todavía está libre Muchos niños Papá que estás Introduciendo a tus niños En el mundo del surfing Hoy es un buen día Para llevarlos A Inches Si no sabes Donde está Inches En mis videos En mi canal de Youtube Hay una descripción Exacta De cómo llegar A Inches Solamente hay que buscar Videito Scrollé a para abajo Y lo podrás encontrar Y eso fue todo Para mi Surppy por de hoy Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Adiós.